El Santoral. Historia, reflexión y ejemplo de cada santo, con el presbítero Juan Duque. Hoy, 5 de marzo, conoceremos la vida de San José Oriol. Nació en Barcelona y pasó casi toda su vida en esta ciudad. Quedó huérfano de padre, siendo todavía muy pequeño. Joven fue admitido como monaguillo y cantor en una iglesia. Y viendo a los sacerdotes su gran piedad y devoción, se propusieron costearle los estudios del seminario. Pasaba muchas horas rezando ante el Santísimo Sacramento. Ordenado sacerdote, y habiendo recibido en la universidad el grado de doctor, se dedicó a la educación de la juventud. Era sumamente estimado por la gente, y alabado por su gran virtud, por sus modos tan amables que tenía en el trato con todos. Pero Dios le dejó ver el estado de su alma, como lo hizo también con otros santos. Y desde ese día, ya no tuvo José ningún sentimiento de vanidad ni de orgullo. Se dio cuenta de lo que brillaba ante los ojos de la gente como santidad. Ante los ojos de Dios no era sino miseria y debilidad. Desde el día en que Dios le permitió ver el estado de su alma, José Oriol se propuso nunca más volver a comer carne en su vida. Ayunar todos los días, y así lo cumplió. Ayuno es tomar un desayuno muy pequeño, un almuerzo ordinario y una cena leve, y no comer ni beber nada entre comida. También como penitencia, pasaba muchas horas de rodillas rezando, a veces con los brazos en cruz. Usaba vestidos tan viejos y desteñidos que la gente se burlaban de él muchas veces por las calles de Barcelona. Fue en peregrinación a Roma, y desde allá, el Papa ordenó que lo encargaran de un templo en Barcelona. Y su nueva iglesia se dedicó totalmente a tratar de salvar almas y a ofrecer, amar más a Dios. Su habitación, una pieza en arriendo, en una azotea, era totalmente pobre. Una mesa, un crucifijo, una silla y unos cuantos libros. Cama no tuvo nunca, porque las pocas horas que dormía las pasaba en una estera en el duro suelo. A San José le concedió Dios el don de la dirección espiritual. La gente que iba a consultarlo volvían a sus casas y a sus oficios con el alma en paz, el espíritu lleno de confianza y con gran alegría. A las personas que dirigía les insistía en que su santidad no fuera solamente superficial, sino sobre todo interior y sobrenatural. Acusaron al padre José de que era demasiado rígido en el confesionario, que ponía a los penitentes pequeños trabajos espirituales para hacer, y que los que no se esforzaban por hacerlos, por ejemplo, callar algo en momentos de cólera, los enviaba donde otros sacerdotes, porque él no se comprometía a seguir confesando a los que no hacían nada por enmendarse. Que los que no iban a misa, los domingos, no les daba la solución mientras no hubieran ido siquiera tres domingos a misa. El superior entonces le prohibió confesar durante un año, pero a los pocos días murió el superior, y el que los reemplazó le envió nuevamente el permiso de confesar. Los que iban a confesarse con él sabían que era muy amable, bondadoso, muy bien educado, pero no aceptaba que la confesión fuera un simple rito para poder comulgar, y para seguir cometiendo siempre lo mismo sin enmendarse. Eso sí, que no lo aceptaba nunca. Le encantaba enseñar catecismo a los niños, especialmente para prepararlos a la primera comunión. Tenía especial cualidad para predicar y enseñar catecismo a los soldados. Le gustaba mucho hablarle a los militares. Empezó a sentir un gran deseo de ser martirizado por defender la religión. Y aunque la gente de Barcelona, que tanto lo amaba y estimaba, le rogaba mucho que no se fuera a otro país, sin embargo, él se fue a Roma, a pedir que la Santa Sede lo enviara de misionero a un país de salvajes. Pero en Marsella cayó enfermo, y en medio de su enfermedad se le apareció la Virgen. Le comunicó que Dios le aceptaba su deseo de morir mártir por Cristo, pero que le pedía que volviera a su ciudad a seguir ganando almas para nuestro Señor. Volvió a Barcelona. Su regreso fue aclamado con grandes demostraciones de júbilo en Barcelona, y su fama de obrador de milagros empezó a extenderse por toda la ciudad. En sus últimos años, obtuvo de Dios el don de la profecía, y anunciaba muchas cosas que iban a suceder en el futuro. Enormes multitudes se congregaron alrededor de su féretro el día de su entierro. Los devotos se repartieron sus pocas pertenencias para guardarlas como reliquias, y después consiguieron formidables milagros por su intercesión. El Papa Pío X lo declaró santo, San José Oriol. Consíguenos de Dios muchos y santos directores espirituales, y muy buenos y celosos confesores.